En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, y al oído, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, al oído de la Universidad Javeriana, que por medio de un laboratorio de economía de toda la educación, reveló unos resultados de una investigación sobre la cantidad de jóvenes que tuvieron que repetir el año escolar. Definitivamente, la pandemia ha dejado secuelas emocionales y ha afectado y alterado lo que es la educación. Por eso hemos visto tantos cambios y tantas cosas en los colegios que están sucediendo. Miren, antes de la pandemia, la cifra era de 203 mil niños repitiendo curso. Y la situación cambió dramáticamente durante casi que el primer año que estaban los menores en las casas. Y pues por el cierre de colegio. El número de quienes perdieron el año creció a 491 mil, más o menos, en el medio de la virtualidad y todo esto, llegaron a 288 mil 700 estudiantes, más que los que antes repetían el curso. Una investigación que en verdad llama mucho la atención, atribuye todo este fenómeno a un cambio dentro de todas las modalidades de la enseñanza. Igualmente, en los colegios, ahorita va a empezar con todo el tema de, por lo menos en Bogotá, en la Secretaría de Educación, una reforma porque los estudiantes han tenido que transformar muchos aspectos de su vida. Entonces, pues así las cosas, hay que estar un poco más atentos los menores y los profesores tenerles paciencia y empezar a transformar juntos después de lo que fue este tiempo tan complejo para todos. Entonces, esto es Catalina Suárez en Al Oído W.